Esta mañana las madres de la Asociación de Familiares de Presos Políticos realizaron un piquete en las afueras de un hotel capitalino exigiendo la liberación de los 65 presos que todavía se encuentran detenidos y que recientemente han iniciado una huelga de hambre dentro del sistema carcelario. Hoy estamos realizando un piquete exigiendo la liberación de los más de 65 presos que se encuentran todavía porque es más duro ahorita en los últimos que se han quedado porque al ver salir a sus compañeros el 30 de diciembre que salió una gran parte en el 91 y el quedarse ellos y ser minoría ellos se sienten ahorita en un estado de abandono porque del 30 que salieron hasta esta fecha pues no se había realizado nada. Entonces ahora ellos en reacción a todo esto que se está dando, que se encuentran desesperados, unos enfermos han caído en estado de depresión completa, incluso se sabe de que el día de ayer iniciaron huelga de hambre. A esta huelga de hambre ya se han sumado varios de los presos políticos que están en la modelo. Familiares aducen que no se puede estar tomando a los presos políticos como moneda de cambio. Con detalles, nombres y números, pero sí ellos expresan que esta huelga de hambre la van a mantener hasta que salgan toditos los 65 presos políticos. Es por eso que ahora nosotros como familiares, que somos la voz de ellos aquí afuera, estamos exigiéndoles a este régimen la liberación total de los 65 presos políticos. Basta ya de estar con moneditas de cambio, que un día saca uno, un día saca otro. La liberación debe ser completa, ya parar la represión, porque necesitamos una Nicaragua libre, ya libre de dictadura. Y esto lo vamos a lograr una vez que salgan toditos los presos políticos. También exigen el cese de la represión, ya que en el lugar donde se realizó el piquete, fue rodeado por policías. Y les pido a todos aquellos que se prestan al juego del gobierno de esta dictadura, dejen, cesen la represión, que nosotros lo que queremos es una Nicaragua libre. Y ellos no pelearon solo para el bienestar de nuestra familia, pelearon para el bienestar de todos, porque todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a una libre expresión. El día de hoy realizamos un pequeño piquete, un pequeño plantón donde fuimos asedeados completamente, casi a las puertas del hotel donde nos encontrábamos, donde nos gritaban palabras, ¿verdad? Están ellos amenazantes completamente, pero no le tenemos miedo. Yo no le tengo miedo en lo personal, porque yo no soy ninguna delincuente. Los delincuentes están, ellos ya saben dónde y quiénes son. Mi hermano no es ningún delincuente, ni ninguno de los que están allá. Son personas honestas, son padres, son hermanos, son hijos. Y en nuestros hogares están sufriendo nuestras madres, nuestra familia completamente desbaratada. Donde nadie pasa una Navidad, para nosotros todavía no es Navidad, no hay año nuevo.